Bienvenidos al programa más decente de Discos Recintas Denver. A ver, a ver, a qué hora, a ver, a qué hora. Programa cultural de entretenimiento, mi gato, donde aprende mucho la banda. Sí, un lugar cultural, mi Toñita. Hoy tienes que estar en la casa. Bueno, tengo a esos muchachos, carnal, que cuando la primera vez que los entrevistamos, mi Toñita, este güey, todavía era virgen, güey. Sí, aparte venía llorando, el güey. Ahorita ya vienes al 100, carnal. Dicen ahí, por favor. ¡Los vagos van a estar en la casa, papi! Sin lagrimear, sin nada, ahora sí vienen netos estos güeyes. Sin recuerdos del pasado, ¿verdad? Ahora sí ya puedes hablar, mi Jesús Blue. Y ahora sí, la puedo mentar a quien yo quiera. A ver, ménsela al Noé. Noé, si vas a ver esto, sabes que te amo. Noé, si vas a ver esto, sabes que te amo. Saludos, pandilla. Soy el Chuy, vocalista de la banda de Los Vagos, van. Saludos, banda. Mi nombre es David. Me dicen en el ojitos, este, botaco, batera y nichos. De eslabón. No, que el reflejo perdido, güey. Decídete, carnal. Tocan tomas sensibles. Oye, la última vez no venía este carnal, traías otro baterista, ¿no? Sí, bueno, ya falleció. ¿Qué pasó? ¿Se murió? Chocó el güey. No, es que ese fue este. Hasta le hicieron su homenaje. Sí. El calavera le hizo su homenaje. No va, no va. No, ese carnal, este, pues igual, sigue vivo, ¿no? Se fue con la Fabis, güey. ¡Sí! ¡Ahí la ve! ¡Vamos! ¡Vamos! Se fue con la Fabis. Y estos güey han escalonado, güey, a base de padrino, viéndolo bien. Viéndolo bien. Yo creo que no va. Ya está, trata de blancas esto. Ya no es rock and roll. Eso dile al castor, güey. ¿Cómo han estado? Bien, camarada. Gracias, gracias. ¿Qué tal los ha tratado el rock and roll, mi Chuy? Pues bien, la verdad que ya hemos estado varios añitos aquí, ya, presentes. Y resistiendo, carnal, y progresando. Yo escucho a los vagos que ya escucho un poquito. Bueno, siempre han sonado bien, mi Toño. Siempre han sonado bien. No hablaba este güey, pero han sonado bien. Sí, suenan poco mal. Yo desde el primer día que los vi tocar, te dije, güey, sí, traen buen rock and roll, suenan chido y son de las bandas que hay que apoyar, cabrón. ¿Ya compones rolas, Chuyo? Se las tienes robando al otro güey, al marihuana ese que... No, ya, ahora sí. ¿Me mande? ¡No, no, no! ¿Me mande? Otro picho marihuana. Otro picho marihuana. También se las roba el Pacheco, ¿eh? También, güey. De estos traen la maldición. No, pero sí ya compones tu rola, ¿no? Ya, carnal, de hecho, bueno, ahorita estábamos presentando este nuevo disco que está ya en puertas ahí a la luz. Ya lo terminaron, dices, güey, Chuyo. Ya, carnal, ya estamos, ahora sí que nada más estamos a semanas, días de que ya salga el estreno. ¿Y hoy van a tocar alguna rola nueva, hermano? Sí, de hecho, bueno, ahorita estamos estamentando, estamos presentando todo lo que es el nuevo material para que nos contraten porque no tenemos tocadas, carnal. Ustedes que ya se enojaron con los padrinos, güey. Las enamoras, después las dejas, cabrón, no más. No, ya se juntó, ya se va a juntar. ¿Estás quién es? No, es el Pantera. Al Pantera, no más. No, güey, debes de aguantar la vara, güey, no mames. Nada más cosas veces y ya las desechan. Nada más las utiliza. Es que le dicen el pisa y corre. Sí, no mames. Sí, güey, sí te creo. Pues, ¿qué te pasa si escuchamos a los vaguitos, carnal? ¿Vamos a escuchar la primera rolita? ¿Ya te lo escucho? Sí, que nada, vamos. Pues, vamos a escucharlos en vivo y en la primera rolita. Sí, pues, bueno, vamos a tocar esta rolita que viene, como les comento, aquí en el nuevo material de la banda de Los Vagos Band. Esto se llama Te Quiero Decir, para todas aquellas personas. ¡Ah, güey! Una composición de... Los Vagos Band están en la casa, señoras y señores. A ver, a ver, a ver, a ver a qué horas culeros. A ver, a ver, a qué horas culeros. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos. Esto es la banda de Los Vagos Band. Y estamos aquí en A ver, a ver, a qué horas culeros. Para discos de cintas Denver. Gracias por habernos recibido Y bueno, ya que estamos aquí presentando algo de nuestro nuevo material Que lleva por título Volviendo a Empezar Así que todos a escucharlo allá en plataformas digitales Vamos a aventar esta rolita Espero y les guste Esto es algo de lo nuevo de la banda de Los Vagos Van Y se llama Te Quiero Decir Y dice Para toda la banda de la mera mera que horas cumplieron Hoy te quiero decir Tan solo te quiero contar Que llegaste a mi vida y no te alejas más Pues no sé qué pasó Algo en mí enloqueció Me robaste el alma y junto el corazón Pues tan solo quiero decirte Que no tengo palabras para agradecer Querer que te encuentres hoy a mi lado Nunca quiero que te alejes de mí Porque sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo desear Porque si tú no estás cerca de mí Mi vida no será igual Y eso es lo que yo siento Pues dentro nadie lo cambiará La, 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 la Y eso es lo que tú no estás Y eso es lo que tú no estás Porque no hablas Pero no, 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 eso nunca canterá No sé lo que vas a hacer No sé lo que vas a ser Tengo palabras para agradecer Que te encuentres hoy a mi lado Pues nunca quiero que te alejes de mi Porque sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo estar Porque si tú no estás cerca de mi Mi vida no será igual Y eso es lo que yo siento Pues eso nadie lo cambiará ¡Gracias! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Regresamos señoras y señores! ¡Ya se fueron los marihuanos malvivientes! Llegaron las personas que sí son Pura persona seria, cabrón No mames, hueva No mames Soy un pantera Mario Carrasco Guitarrista de los magos Huevo ¡Ah, ya llegó Jesucristo a la verdad! Jesus Ahorita va a estar con nosotros, Jesus La pantalla, ¿no qué? Yo soy Luis Vago, bajista de los magos Alias en la huevita ¿Cómo se encuentra haciendo los magos ahorita Bueno, aparte del nuevo disco, ¿qué se encuentra Haciendo los magos? ¿O qué es lo que sigue? Estamos planeando ya lo que vendrá El festejo de los 10 años ¿10 años ya tocando, cabrón? Ya 10 años, hermano El próximo año ya vamos a estar festejando los 10 años Entonces sacamos este disco Y empezamos a trabajar El festejo El festejo de los 10 años Así que esperen, no va a estar muy cabrón Ahí está el calavera por si quieren Una vez amarrar la fecha ¿Sí o no, calavera así? Sí le hice el aniversario al riqueo Digo, no mames Su último aniversario Ya te borramos los planes Demón y despedida Oye, y en este disco ¿Qué temas tocan? Así sociales, de amor, desamor Viene de todo, hermano Viene de todo Esta vez me tocó a mi canal de Chuy Y ahora sí que Dedicarse al papel y al lápiz No, pero ese güey ha ido enculado ahorita Por eso Por eso No mames Está inspirado Anda enamorado, güey Estoy enamorado de Noé Sí, güey ¿Por qué ya no van con el Noé, güey? Este ¿Es culero? Porque ya se dejaron esos güey Sí, también se divorciaron Adiós No mames Es el Chuy que tiene unos terrenos en Atlacomulco, güey Sí, sí Nada más les aseguró Se dio yo por lo que fui Antes que no se haya ido del grupo, güey No mames No, no, no No, no, no Ojos Ese güey ya está forjando su toque Pantera ¿Alguna vez se alejaste de Los Vagos, no? Sí ¿Qué pasó ahí, hermano? Me fui a vivir a otro lado Cuestiones laborales Sí Yo creo que no le vamos a aceptar No mames Te fuiste a Europa Se fue a la marcha No, este Se fue a la marcha A ver dónde Dónde aceptaban mi género Pero nada Me regresaron Regresaron Traían otro La boya estaba completo No mames La boya estaba completo Echa caballito Sí, porque traían otro guitarrista, ¿no? ¿Otro chavo? Otro Sí, traíamos un computador Que nos tiró un paro En cierto momento Ya que estos cabrones Pues no se sabe Si están o no están Ya ves, güey, nomás Entonces, pues esto no se detiene Carmel, es lo bueno Sí, a huevo Eso siempre sigue Lo chido O sea, que los vagos siguen sonando a los vagos Sí A huevo Sí, sigue siendo la misma La misma esencia La misma vibra Qué chido, caral Nada más que el baterista al final se fue con la Fabi Hijo, no mames Salió madre Yo ahí no me meto, cabrón Porque luego Sin palabras Ni pedo, güey Luego sale uno cagado, además Oye, güey, y para toda la banda que los quieras contratar Un saludo, güey, un saludo Dale, dale El pinche baterista, güey Me invitó una torta de carnitas y se la comió, güey No mames Ya tenía hambre No mames Tenía un chingo de hambre Pues ya, un kilo de carnitas para la siguiente Nada más que no esté el globo, güey Porque ese juez a la chica Pinche globo come a madre Sí, güey Bueno, para toda la banda que los quiera contratar Ubicar Y que chequen su material ¿Dónde los podemos encontrar? Redes sociales, hermano Está en la página oficial de Vagos Vano Oficial Y con un servidor, Luis Vago En un técnico que los pueden encontrar YouTube también, así como Vagos Vano Oficial Todo Vagos Vano Oficial Sí ¿Algo que le quieran hacer a su público, güey? Pues Gracias por todo su apoyo Por levantarnos casi estos 10 años ¿Y qué esperan de los vagos, hermano? O sea, el público, ¿qué espera de los vagos? Pues todavía tenemos mucho, mucho material Muchas cosas Y el proyecto de los 10 años Yo creo que Sí va a estar muy bueno Una sorpresita por ahí que tenemos Y se va Vamos a ir con todo Ah, huevo, chingados Y luego con las canciones Está bien correrlos, ¿no? A eso me fui, güey Está bien correrlos Ya, lo sé Los vagos van, estuvieron en la casa Señoras y señores Nos vamos porque la vel ya se cansó Vámonos a ver A ver, a ver, 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 a ver Gracias muchachos Esto fue la banda de los vagos van Espero les haya gustado este cotorreo Vamos a presentar aquí a los muchachones En el bajo el señor Luis Domínguez Esta rulita que también estamos presentando Que es de lo nuevo De la banda de los vagos van Espero les guste Para toda la banda Que ya no está con nosotros Para toda la banda Que se nos adelantó Toda la banda Que está ahí arriba en el cielo Esto es para ustedes muchachos Y esto fue la banda De los vagos van Desperté Y ya no estabas más Con un recuerdo en mi alma Desejo que voy a llorar Y suena De ser de lo que ya no estabas más Con un recuerdo en mi alma Recibo que voy a llorar Quiero que sepas Que siempre me amaré Y te extrañaré Por una eternidad Y estos momentos que pasamos Siempre los recordaré Y los viviré Pensando en ti Y de haber pensado Que jamás te volveré a ver Un abrazo te hubiera dado Y un beso también Te extraño tanto Que no te olvidaré Mirando de un poco a gran vida Donde juntos Donde juntos solíamos pensar Y esa triste navidad Que ya no pudimos desear Sigo mi vida Sigo mi vida Y cada día Y cada día te extraño más En mi mente En mi mente y en mi corazón Siempre me voy a olvidar Y esos momentos que pasamos Siempre los recordaré Y los viviré Pensando en ti Y de haber pensado Y de haber pensado Que jamás te volveré a ver Un abrazo te hubiera dado Y un beso también Te extraño tanto Papá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.